Ya quisiera yo haber nacido en Dajabón porque llega un momento en los tiempos de elecciones que la gente se rompe la cabeza buscando un candidato adecuado que represente bien los intereses, que sea acucioso, que sea investigador, curioso, que sea solidario que tenga sensibilidad, que le preocupe la suerte de los demás y Dajabón tiene esa fortuna de haber dado con un hombre que lo ha convertido ya en un candidato muy difícil de ser vencido que debe ser el próximo senador con la ayuda de Dios y con la decisión del pueblo de Dajabón y del Partido Revolucionario Moderno Allí hace vida pública y política un servidor de la comunidad que no ha tenido descanso que ha dedicado todo el tiempo del mundo, donde quiera que haya estado a promover su provincia de Dajabón a buscar apoyo para Dajabón a darle auxilio a los más necesitados a compartir sus alegrías y sus penas Yo votaría si fuera de Dajabón por Salvador Orguín para senador de la República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!